Tal como lo prometió, para Beneplácito de sus seguidores, Millet Figueroa nos presenta el detrás de cámaras de la infartante sesión de fotos que realizó para una conocida revista para caballeros. La bella modelo sorprendió al posar de manera sugerente. Bueno, sugerente, porque no puedo yo, porque estoy en el programa, yo no puedo estar destapándome tanto, pero sí, con mucho respeto y con mucho amor son las fotos para ustedes, para los fans, y nada, han estado bien bonitas, espero que les haya gustado. Sí, esta foto se ha sido con diseñadores súper, súper buenos, así no hay mucha ropa, pero cada piecita que tengo es así un diseñador súper importante, así que están muy bonitas, yo me siento súper orgullosa porque lo hemos hecho con fotógrafos y con producción muy, muy profesional. Quedó contenta con los resultados, en entrevista reafirma que solo desea disfrutar de su soltería, se niega a comentar más sobre el supuesto romance que tuvo con Christian Meyer. Realito, y nada, pues ahí también está una entrevista, una entrevista bastante amplia porque son ocho páginas de la revista Cosas, así que estoy contentísima, contentísima porque me invitaron a hacer estas fotos y yo feliz, ¿no?